acerca de algo que se dio y se sigue dando en Bonao y es con relación a los grupos populares. La semana pasada un grupo de jóvenes aguerridos y personas se lanzaron a las calles. Quiera usted decir que fue positiva, que se lograron las metas, que tuvo o cumplió su prometido o no, yo quiero decirles que sí, se logró el cometido y fue exitosa. Fue exitosa porque gracias a ese grupo de hombres y mujeres que se levantaron en rebeldía, porque en el pasado mes de febrero se nos prometió una serie de cosas las cuales no fueron cumplidas y el pueblo tuvo que irse a las calles. Es bueno que esto le sirva de sombrero a las autoridades de esta provincia, Monseñor Nohuel. ¿Por qué? Porque la verdad que cuando los políticos quedan como mentirosos, muchas veces ni porque ellos lo deseen, sino porque desde arriba le hacen hablar mentiras. Es el momento de que las autoridades, como nuestro senador Héctor Acosta, cuando le prometa al pueblo algo, pueda cumplirlo. Y no estamos en politiquería. Pero es bueno que el senador sepa que no fue la Cámara de Comercio, que no fue ese grupito de la alta sociedad que lo llevó en las urnas a ser senador, fue el pueblo. Fueron esos jóvenes que ayer salieron a las calles y esas mujeres fueron esas personas de a pie. No fue ese grupito al que él está apoyando. Se vio muy feo un audio que él envió por las redes sociales, donde se limpiaba la mano como Pilato y decía que serían las personas del Falpo quienes tendrían cualquier consecuencia que surgiera desde la huelga. Que al que le hicieran algo, que lo que le pasó al policía, que lo que le pasó a fulano, mira que bien, mira que bien qué tipo de senador nos encontramos. El senador que hace unos años atrás, ese senador que hace unos años atrás estaba, escuchen bien Héctor Acosta, era ese senador que salía a hacer huelga con el público y con el pueblo a las calles. Era ese senador que iba a hacerle huelgas a Edenorte y que llamaba de una forma, fuera pacífica o no, a nosotros hacer huelgas a los colegios privados para que no cobraran reinscripción, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo va a ser que hoy día usted venga y le dé la espalda a ese pueblo? Otra cosa importante es, por favor, a la Cámara de Comercio, yo quiero que sepan que esa juventud no está sola. El Falpo y los grupos populares no están solos porque ellos son los que representan el sentir de la mayoría. Es cierto, ustedes son quienes representan a un grupo determinado. O hay una tienda que se le hizo algo y ustedes fueron hasta allá, hasta la justicia, acompañarlo. Pero así también habemos un grupo de hombres y mujeres que donde haya que ir y lo que haya que hacer, siempre y cuando sea en buena conducta y sobre los buenos valores, lo vamos a hacer para apoyar a esos jóvenes porque aquí en este país, señores, no se logra nada si tú no te vuelves rebelde porque los mismos políticos y autoridades son quienes nos han llevado a esto. Falpo, demás grupos populares de esta provincia, Monseñor Noel, Bonao, Piedra Blanca y Maimón, en especial Maimón y Bonao, que fueron los organismos que llevaron a cabo estas manifestaciones. Ustedes no están solos. No es cierto que un grupito de adinerados y que unas autoridades que nos están dando con el pie hoy día, porque no nos necesitan, porque cuatro años no van a pasar, el senador que entienda y demás autoridades que le están siguiendo el jueguito, que cuando pasen los cuatro años, la Cámara de Comercio y el grupito adinerado son los que van a buscar los votos, pero no van a contar con esa juventud empoderada. Este ha sido nuestro conversatorio o opinión de hoy. Elías Contreras presentará a nuestra invitada y de paso va a introducir la entrevista o conversatorio. Sí, Mario, lo que están en las redes a través de Facebook, Live en vivo, a través del grupo La Revista del Pueblo, Elías Contreras y Mario Santos. Ya saben a quién tenemos aquí en cabina, una profesora de larga data política de esta provincia de Monseñor Noel, una mujer muy valiosa. Esta maestra también se llama Maribel. Buenas tardes, Maribel. Buenas tardes, Elías Contreras, a Mario Santos, Sandy Payano, a nuestro pueblo de Bonao, provincia Monseñor Noel y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Maribel, dime, ¿quién es Maribel? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su campo, su área? ¿Cuáles son las cosas más destacadas en las que te ha desenvuelto aquí en la provincia? Bueno, de Maribel hay varias facetas.